Nosotros para el año 2018 estamos trabajando en un proyecto de ordenanza que está enfocado a democratizar y de alguna manera ampliar el espectro de participación ciudadana para la decisión y para el empoderamiento ciudadano en la construcción de los presupuestos participativos. De inversión efectiva para el año 2018 está previsto 11 millones de dólares, de los cuales están previstos cerca de 5 para lo que son regeneración urbana, es la contraparte que le corresponde a la municipalidad en este año. Tenemos cerca de 2 millones 900 mil dólares que están destinados al área rural, de acuerdo a la propia ordenanza. Adicional a esto tenemos 1 millón 200 mil dólares que están destinados para proyectos de desarrollo comunitario que se han trabajado con las juntas de desarrollo barrial. Y finalmente tenemos cerca de 1 millón de dólares que está distribuido entre las distintas direcciones municipales para atención de proyectos específicos. Se han acercado ante usted, como ocurre con otros concejales, gente que contrató con el municipio y que tienen deudas meses. A partir del 20 de enero se iban a realizar ya algunas cancelaciones de algunas personas. Diciembre también es un mes complicado para la municipalidad, tiene que realizar algunos pagos. Inclusive estaba contemplado ya una cuota de lo que correspondía a regeneración urbana. Entonces también lamentablemente siempre la disponibilidad de recursos es limitada ante las necesidades infinitas. ¿Cuál es la posición que tienen ustedes como concejales frente al tema laboral? Mucho del personal del municipio trabaja el tiempo reglamentario y un poco más allá se los presiona, se los obliga, entre comillas, a mucha gente que trabaje, pero no se les paga horas extras. La institución municipal es la representación organizada de la ciudad en función de cumplir ciertas competencias. Y lo que la municipalidad busca es distribuir eficientemente los recursos con los cuales cuenta para poder cumplir acertadamente sus labores. Que se tenga que reconocer horas extras, por supuesto, eso está dentro del marco de la ley. Nosotros tenemos una posición clara respecto a dos de las preguntas. El día de hoy nosotros tenemos en horas de la noche una sesión de movimiento y en función de esa sesión pues vamos a tomar una decisión, una postura clara, la cual será comunicada oportunamente, probablemente el día de mañana ya una decisión de movimiento como tal. Gracias.